Canta conmigo tu corazón que nos espera un buen amor Como una flor en la vereda, como el poder de la intuición Como una niña en bicicleta y su mirada de ilusión Como flotar con la corriente, como la flor del irupé Como encantar a una serpiente, como entregarse a lo que es Canta conmigo tu corazón que nos espera un buen amor Como lo efímero y lo eterno Como la fe sin religión, como el reflejo en el espejo Como este baile de salón, como el color de la mañana Como la fuerza de este sol, como el milagro de quererte Y que también me quieras vos Canta conmigo tu corazón Canta conmigo tu corazón que nos espera un buen amor Canta conmigo tu corazón que nos espera un buen amor Canta conmigo tu corazón que nos espera un buen amor Canta conmigo tu corazón que nos espera un buen amor